saludos nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno como sabemos ahora les voy a hablar del impactante regalo que recibió el piloto monegasco Charles Leclerc de parte de de escudiría Ferrari, escudiría la que actualmente compite la Fórmula 1 en su domicilio en Mónaco y bueno, como sabemos este corredor de 23 años que que corre para para escudiría Ferrari y dentro de la Fórmula 1 se mostró sorprendido a través de sus cuentas oficiales de redes sociales y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno en 2019 el mundo de la Fórmula 1 se sorprendió cuando una uno de los equipos de mayor traición en la categoría reina del automovilismo internacional, se decidió por cambiar a uno de los integrantes de ese equipo con solamente 20 años Charles Leclerc se quedó con la butaca que por aquel entonces tenía como dueño al Fines Kimi Reikonen histórico piloto que ha ganado un título mundial al volante del cabalino arrampante impacto que generó como sabemos una temporada luego de tener su estreno dentro de la Fórmula 1 a bordo del equipo Sauber lo que actualmente es el equipo Alfa Romeo el impacto que generó el corredor Monecasco fue automático logró una racha de cuatro presencias consecutivas en el podio y ganó su primera carrera en el Gran Premio de Bélgica transformándose en el primer corredor de este país en festejar el primer lugar del podio en la historia de la categoría y es más ganó en el mítico circuito de Monse cortó una racha de casi una década sin triunfo para escudería Ferrari en el patio de su casa bueno y así fue que en 2020 Charles dejó atrás a Sebastián Fettel y terminó con mejores resultados que el multicampeón alemán lo que provocó que el equipo decidiera enfocar todos sus esfuerzos en el joven corredor de 23 años hace unas pocas semanas en el comienzo de la actual temporada 2021 el nacido en el principal de Mónaco no tuvo el mejor inicio de año terminando en la sexta posición a casi un minuto el ganador el inglés Lewis Hamilton pero más allá de ese resultado uno de los pilotos con mayor futuro dentro del Gran Circo recibió un impactante regalo de parte de su escudería o sea la escudería Ferrari bueno como sabemos este viernes el pasado viernes por la mañana Leclerc mostró a través de su cuento oficial de Instagram que escudería Ferrari lo sorprendió con un objeto que viajó procedente desde el propio cuartel general de Maranelo el búnker del equipo en Italia un camión viajó hasta su residencia precisamente en el Principado de Mónaco que es su ciudad su país natal para dejarle la versión SF90H del cabellino Rampate 2019 con el que el piloto Monegasco debutó de manera oficial con el escudería Ferrari bueno en aquel en aquel en aquella primera temporada junto junto al equipo italiano el conductor Oriundo de Mónaco que ya compitió en 60 grandes premios Fórmula 1 conquistó 8 presencias en el podio aparte de las 2 victorias lo que le permitió terminar en el cuarto puesto del mundial de pilotos justamente la próxima competencia del campeonato de la categoría para este 2021 será la casa que supo construir la familia Ferrari entre el 16 y 18 de abril se va a disputar la fecha número 2 del actual calendario en el circuito Enzo y Dino Ferrari o circuito de Imola como quieran decir que está ubicado en la ciudad de dicho nombre en la región de Emilia Romagna cuyo gran premio tiene ese nombre y bueno en la previa al comienzo de la actual temporada la principal cara del equipo mostró su optimismo para dar un salto de calidad respecto al año anterior y esto fue lo que él dijo hemos mejorado la aerodinámica la unidad de potencia es completamente nueva y la decoración también ha cambiado como se puede ver en la parte de atrás tiene un color volgoña similar al primer coche de competición de Ferrari el 125S es el mismo color que usaremos que usamos el año pasado en Mugello para para celebrar nuestro gran premio número 1000 eso fue lo que dijo el director de la escudería de Maranelo Matías Binotto este año va a estar lleno de retos visualmente hemos dibujado nuestra historia pero mirando el futuro que siempre estará definido por nuestro rojo Ferrari y con eso concluyó el máximo representante Ferrari lo amo lo amo me gusta el auto me gustan los colores es como un color más oscuro como una sombra al rojo eso fue lo que dijo el mismísimo Leclerc en un posteo en Twitter en el que mantuvo una conversación con Carlos Sainz sobre la presentación y bueno con esto me despido adiós como y fuera chao leclerc